Ahora que tú te has marchado Empecé a reflexionar El por qué tú te alejaste Ya no encuentro mi lugar Eras buen y cariñosa Fuiste toda mi verdad Y eran tantos los momentos De grande felicidad Hoy mi error lo pago sin perdón Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Ya no me quieres ni hablar ni ver Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Hoy lo espero ya en tu perdón Tenle compasión a mi corazón Un cambio surgió dentro de mí Quiero tu regreso Ven y hazme feliz Eras buen y cariñosa Fuiste toda mi verdad Y eran tantos los momentos De grande felicidad Hoy mi error lo pago sin perdón Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Ya no me quieres ni hablar ni ver Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Solo espero ya en tu perdón Solo espero ya en tu perdón Tenle compasión a mi corazón Un cambio surgió dentro de mí Quiero tu regreso Ven y hazme feliz ¡Gracias!